Tendré que intentar de olvidarme, tendré que vivir mis aventuras Tendré que pensar de nuevo, tendré que vivir, pues no soy nuevo Tendría que pasar algún día, nuestro era tan difícil Tendrían que llegar malos vientos, nuestro no dudó en el tiempo Lo mejor es que olvidemos, tú y yo no nos pertenecemos No existen mañana ni después, esto se acabó y es lo que es Pero mientras que yo no te olvide, seguiré amándote como siempre Intentando olvidar y que me olvides, procurando vivir feliz en el presente Voy a borrar los recuerdos en la cama, voy a repetir muchas veces el adecedario Voy a llevarte a mi lado solo por dentro, hasta que me dejen desistir los días Tendré que intentar de olvidarme, tendré que vivir mis aventuras Tendré que intentar de olvidarme, tendré que vivir mis aventuras Tendría que pasar algún día, nuestro era tan difícil Tendrían que llegar malos vientos, nuestro no dudó en el tiempo Lo mejor es que olvidemos, tú y yo no nos pertenecemos No existen mañana ni después, esto se acabó y es lo que es Pero mientras que yo no te olvide, seguiré amándote como siempre Intentando olvidar y que me olvides, procurando vivir feliz en el presente Voy a borrar los recuerdos en la cama, voy a repetir muchas veces el adecedario Voy a llevarte a mi lado solo por dentro, hasta que me dejen desistir los días Tendré que intentar de olvidarme, tendré que vivir mis aventuras Esto se acabó y es lo que es